Lamentablemente para la familia ésta sí, está plagado de irregularidades la internación del señor Moya. Lamentablemente en el cotejo de toda la prueba que la fiscalía ordenó que sea secuestrada del sanatorio Paster, encontramos un montón de irregularidades, sobre todo y la principal es que el doctor Lucas Ábalos, habría firmado un acta de defunción con fecha y hora, que no era de correspondencia, sobre todo la hora, con lo que realmente habían captado el material fílmico que había sido secuestrado. Inclusive él había consignado en el historial clínico, él y la enfermera, de que se le había dado maniobras de resucitación a las 8.42 de la mañana y él había consignado el deceso a las 6.42. O sea, dos horas después. A las 6.42 nos remitimos a las cámaras y resulta que lamentablemente el señor Moya continuaba con vida, se notaba un gran sufrimiento físico porque tenía una respiración agitada, o sea que tenía movimientos y signos vitales a la hora que supuestamente el doctor Ábalos habría consignado la muerte. Así que, bueno, la familia angustiada se dio cuenta de que el padecimiento del paciente Moya en vida habría sido bastante profuso, bastante angustioso para los últimos minutos, las últimas horas de su vida. Esto le sumió a la señora viuda de Moya en un estado de confusión, de ira en contra del directorio del sanatorio Paster. Ella tiene una bronca contenida, ella entiende de que su marido no ha sido tratado debidamente como correspondía mientras estaba internado. Inclusive el señor Moya ingresa con una cuestión urinaria a ser internado, o sea, no se había consignado que tenía COVID. Al poco tiempo resuelve que tenía COVID y al poco tiempo fallece, siendo de que no era una enfermedad que podía llevarlo al deceso. Entonces no se puede entender cuál fue el transitar médico. Cuando la fiscalía secuestra el historial clínico, todo el historial clínico, o en su mayor parte, no se condice con el material fílmico. Hemos pedido que vengan, se los cite a todo en calidad de testigo, en eso estamos haciendo todas las diligencias necesarias para que en la próxima semana ya sean llamados a declarar todas y cada una de las personas que intervinieron durante la internación del señor Monsen. Doctor, ¿qué se pudo sacar en claro por la visualización de las cámaras de seguridad y el tema de las ampollas que también había llamado la atención? Bueno, ese también es algo aparte. Resulta de que preparan un suero que va a ser posterior incorporado al cuerpo del señor Moya. Hay una enfermera que, por supuesto, tenía todo el rostro cubierto por el barbijo y por la máscara que lleva. Entonces ella puso 36 ampollas en ese suero. No sabemos de qué, porque tampoco está consignado en el historial clínico. Lo buscamos de punta a punta y no está. Entonces no sabemos qué se le puso a Moya. Pero son 36 ampollas que fueron, mediante una jeringa, puestas en el suero del señor Moya. Así que eso también es una irregularidad bastante importante. Doctor, le consulto por último. ¿Cuáles son los pasos a seguir en esta causa? Entonces, inmediatamente pedimos que se los cite a todos como testigos. O sea, todo el personal que haya intervenido en la terapéutica llevada adelante, la terapéutica defectuosa, porque termina con la muerte del señor Moya, en la persona del señor Moya, que, bueno, se ha citado por la fiscal Miriam López a los fines de determinar qué es lo que pasó, primero con el cuerpo. Queremos saber a dónde está. Y después, cuáles fueron los procedimientos que ellos mismos deben dar razón de ello. Cuáles fueron los procedimientos que se les... bueno, suministrados en la persona de Moya. Y si es que realmente estaban consentidos por la familia o no. Y de qué manera fueron llevados adelante. Porque eso es fundamental para determinar qué es lo que pasó con el señor Moya. Existe una presunción de la viuda de Moya y de las hijas de un posible homicidio. No queremos llegar a eso, o sea, por respeto, digamos, a la comunidad médica, que está constantemente trabajando, por todos nosotros, porque eso lo entendemos por razones de la pandemia, pero tiene que haber una explicación a qué es lo que sucedió. Lamentablemente, en las cámaras, no se pudo seguir a dónde se había trasladado el cuerpo de Moya. Durante todo el devenir, desde la muerte de Moya, el traslado de una camilla y los camilleros empujaban esa camilla, no sabemos porque hay unos puntos oscuros dentro de las filmaciones que no se determina el paradero de Moya dentro del sanatorio Paster. Además de eso, que la fiscal ordenó 24 horas, de las últimas 24 horas de la filmación, y el sanatorio Paster retació toda la filmación en más de mil cortes. Y sumado todo ello, da 17 horas solamente de filmación. Todo lo demás fue retaciado. Así que no tenemos idea qué es lo que pasó con Moya. Si se lo llevó Segura o se lo llevó otra empresa funeraria, no sabemos. Pero para este momento, ya ha pasado un mes más o menos del fallecimiento de Moya, todavía no encontramos respuestas asertivas que den lugar a que esta familia se calme un poco. Tenemos entendido de que en el día de mañana van a ser una sentada pacífica la familia en busca, digamos, de justicia, en procura de la justicia, solicitando a la justicia que continúe con la investigación, porque al parecer la fiscalía pretende desestimar la causa porque no existe ilícito penal. Desde nuestro punto de vista, sí. Primero por la cuestión del esterario del cuerpo y segundo por la cuestión del doctor Lucas Ávalos en calidad de la imputación, como así lo solicitamos, por el delito de falsedad ideológica. Así que estamos trabajando arduamente en la causa para que se solucione en forma pacífica, ordenada, dentro de ley y con la premura y la urgencia que amerita, porque esto va a determinar también de que gran parte de la sociedad pueda también disminuir sus ánimos negativos frente a una institución sanitaria como es el sanato de lo pasta. Gracias por ver el video.